María lleva 18 años dedicada a la investigación. Ahora busca financiación para un nuevo proyecto contra el cáncer de mama. Se llama terapia avanzada de diferenciación. Es una forma de madurar las células inmaduras que hay en cáncer. Lo que pretendemos es volver a madurar esas células para que dejen de ser peligrosas. Son las responsables de que el tumor crezca, son las responsables de que después se disemine por el organismo, invada nuevos tejidos y provoque las que conocemos como metástasis. Ha pedido subvenciones al Ministerio, pero sabe que el proceso es complicado. Dos grandes problemas. El primero es que desde el momento en que te presentas ese tipo de convocatorias públicas hasta que se resuelven, puede pasar de medio a un año. Y segundo, que tampoco tenemos ninguna garantía de que el proyecto vaya a ser financiado en alguna de esas convocatorias. En 2017 se destinaron más de 14.000 millones de euros a IMAS-D, un 6% más que el año anterior. A pesar de la subida, esta cantidad no alcanza los niveles precrisis y además apenas se invierte. Solo se han gastado 3 de cada 10 euros de este presupuesto. Por eso María ha iniciado una campaña en Precipita, una página de crowdfunding para proyectos científicos. En 2013 nos dimos cuenta de que había una necesidad de generar una herramienta para que los investigadores pudieran dar a conocer sus investigaciones y sus centros de investigación a la sociedad y para que los ciudadanos pudieran colaborar y participar activamente en la ciencia. Han conseguido recaudar más de 800.000 euros en 4 años para casi 90 iniciativas. La colaboración ciudadana está siendo muy positiva. Aporta una media de 57 euros. A pesar de que la mayoría de los proyectos están liderados por hombres, los tres que más han recaudado pertenecen a mujeres, como María, que pide colaboración. Animo a la gente a que haga ese pequeño gesto porque puede tener grandísimas consecuencias. Para seguir cambiando el mundo.